Por eso lo que os voy a plantear ahora es una serie de ejercicios o juegos como son este de aquí, que podéis introducir en esa terapia, también podéis introducir en las terapias de falta de deseo sexual. En las terapias de falta de deseo sexual a veces lo que tienes que meter es algo más que coito, mecanicista. Tienes que meter algún juego, algo divertido. Hoy en día el número mayor de pacientes que tengo en consulta es por ese motivo, además, por falta de deseo sexual. Y el pronóstico es del 100% de mejoría o del 100% de recuperación. Durante los 6 o 7 últimos años he tenido muchísimos casos y es un tratamiento muy rápido y muy eficaz. Se centra sobre todo, os adelanto, en aumentar la libido y los pensamientos sexuales de las chicas que tienen falta de deseo sexual. Porque en este caso es casi todo chicas. El pensamiento sexual se fortalece en medida de lo que tú le das de comer al cerebro. Yo a mis pacientes le digo, mira, tu cerebro echa para afuera lo que das para ti. A lo mejor has escuchado alguna vez eso de qué listos son los niños ingleses, que cuando son pequeñitos ya no hablan inglés. Lo cierto es que a los niños ingleses le das de comer inglés y hablan inglés. Es decir, que en función de lo que tú le das, el cerebro produce. Por eso también, cuando a una persona le das noticias negativas, 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 ¿de qué te va a hablar? Pues se queja y critica continuamente y hay gente tóxica que es tóxica porque se está alimentando de periódicos todos los días, de noticias negativas. Es decir, tú echas por la boca lo que le das a los oídos y lo que le das a la pista. Si trabajáis en algún caso con personas con falta de deseo sexual, podéis animarles a quedarme a este tipo de juegos de los que vamos a hablar. Pero sobre todo tenéis que decirles, tiene que haber una dosis diaria en tu vida de alimento sexual o erótico. Y no me refiero a que tenga relaciones sexuales, me refiero a que tienes que pensar en cosas eróticas. O hacer cosas eróticas. O algo que tenga que ver con el erotismo. Y si haces eso, durante unas tres semanas, tu cerebro va a cambiar la forma de pensar, garantizado, y la falta de deseo la vas a sustituir por un erotismo muy potente. De hecho, hace unos cinco o seis días me decía una paciente, me decía, es que estoy pensando en el trabajo en sexo continuamente. Y venía por falta de deseo. Decía, es increíble, digo, estoy rodeada de gente que no me atrae nada, pero estoy pensando continuamente en sexo. Y es por eso. Porque lo que le pedí como tareas para casa era que hiciera algo vinculado con el erotismo todos los días. Entonces se compró, ¿cómo se llama? La sonrisa vertical, es una colección de novelas eróticas, se compró varios libros. Empezó a ver porno para chicas. Fue a un set shop, se compró juguetitos. Se compró leutería. Y hizo una serie de cosas todos los días que potenciaron mucho su libido, su apetito sexual. Y funciona de verdad. Además de ejercicios como el traje de besos. ¿Lo conocéis? El traje de besos. ¿Suena? El traje de besos consiste en decirle a tu pareja, te voy a hacer un traje. Lo puedes hacer con tu pareja chico o con tu pareja chica. Te voy a hacer un traje para una ocasión especial. Entonces tienes que preguntar para qué ocasión especial lo quiere. Y tu pareja sea quien sea, pues te dice para qué ocasión especial lo quiere. ¿Lo quieres para...? Para... Para tu cumpleaños. Para tu cumpleaños. Vale, pues le vamos a hacer a... ¿Para no a mí? Bueno, le vamos a... ¿Qué sé? No, no, le vamos a hacer a nuestra pareja, quien sea, ¿vale? Para que os lo imaginéis todos si tenéis pareja o si tenéis pareja sexual. Un traje para su cumpleaños, ¿vale? Pues, mira, si es chica, por ejemplo, le decís, bueno, pues te voy a hacer un traje de camisa con bastante escote. Entonces le pides que se ponga de pie, desnuda o desnudo. Y le vas dando besos, diciéndole el escote de la camisa llega hasta aquí. Y con besos le marcas hasta donde llega el escote. También con besos puntuales le marcas los botones. Aquí tienes un botón, aquí tienes otro botón, aquí tienes otro botón. Una vez le dibujas esto, puedes dibujarle bolsillos si quieres. Y le dibujas con besos un bolsillo, por ejemplo, aquí. Le puedes dibujar otro bolsillo aquí. Y luego pasas a dibujarle si quieres los bolsillos de los pantalones, si lleva pantalones. O si es un caso de una chica, puedes dibujarle una falda. Y puedes trazarle con besos la abertura de la falda por la parte frontal. Puede ser una falda hasta los tobillos, de tal manera que le besas la pierna hasta los tobillos. Mientras le vas diciendo, tu falda llega hasta tus tobillos. Y una vez terminas la parte de adelante, le puedes pedir que se gire. Y le dibujas con calma la parte de atrás. Si es, por ejemplo, una camisa a un chico, con besos, le vas diciendo, con besos sobre la espalda, que la camisa está muy ceñida, con la espalda muy apretada. Por lo tanto, los besos tienen que estar muy apretados. Si la camisa es más holgada, pues le darás besos más superficiales. Y tu pareja lo sentirá así. También puedes pensar en qué tipo de prenda es. A lo mejor es una prenda calientita, con lo cual los besos tendrán que ir acompañados de calor. O a lo mejor es una prenda fresquita, con lo cual los besos, por todas las partes donde haya tela, simulada, tienes que acompañarlos con fresquito. Ese es el traje de besos. El deja que me enseñe es un juego que os animo muchísimo a hacer, que soluciona muchas patologías en terapia, que es, cogele la mano a tu pareja como si fuera un guante, se la pones encima y tú marcas las zonas en las que quieres ser acariciado o acariciada y la forma en la que quieres ser acariciado o acariciada. Y durante este juego le dices, ahora vamos a estar el tiempo que a mí me dé la gana jugando a este juego. Y le pones la mano así y tú mismo o tú misma disfrutas con la mano de tu pareja sexual. Vale, pues lo voy a explicar otro. ¿Conocéis el abecedario? ¿Sí? Ah, pues ya lo conocéis. No, el abecedario es el juego sexual. ¿Nadie lo conoce? Pues este es muy divertido. El abecedario consiste en poner a tu pareja sexual desnudo o desnuda sobre la cama. Con las piernas abiertas y las rodillas un poco dobladas. Entonces, tienes que ir, en el caso de las chicas, hacia su pulva o toda la zona genital. En el caso de los chicos, de que se lo estés haciendo a un chico, me refiero, puedes ir hacia la zona de su escroto y el pene hasta el glande. O lo que es lo mismo también, por toda la zona genital. Y debes dibujarle a tu pareja sexual, con la lengua dura y alargada, una letra A, minúscula. En sus genitales. A la B, si quieres, que acaricies un poco la zona genital, las piernas, toda la zona en la que estás centrado o centrada en ese momento. Después de la A, tienes que dibujar la B. Con la lengua, en sus zonas genitales. Luego tienes que dibujar la C. Luego pasas con la lengua a dibujar la D. Y le preguntas a tu pareja sexual qué te ha parecido. Y te dirá, pues me podrías poner el rabito de la D un poco más largo. Y habláis de eso, y bromeáis, porque es bueno y bonito bromear de esas cosas, con estos juegos. Bueno, pasas a la E, pasas a la F, y disfrutas con letras como la J, o como la I, latina, que tienen ahí un puntito. Y puedes hacer todo lo que quieras. Si te equivocas, tienes la ventaja de que puedes borrar. Y lo haces de nuevo. Puedes hacer todo el abecedario, que seguro que lo vais a pasar pipa. Y cuando llegues a la Z, puedes hacer letras al azar, y tratarte de que tu pareja sexual adivine la Z. Digo la Z, la letra. Te voy a hacer una letra, a ver si la adivinas. Y dibujas la de W. Y tu pareja sexual puede, si quiere, acertar, o a lo mejor puede fallar, para que le agarras de nuevo, y así a ver si la acierta. Y si os gusta, la ventaja de tener el abecedario es que cuando terminéis con las minúsculas, podéis bajar a las mayúsculas. Bueno, ese es el abecedario. Hemos hablado de los juegos, os voy a plantear algunos juguetes. El típico vibrador, creo que lo conocéis todos y todas. Bueno, el típico vibrador con forma fálica, lo conocéis todos, y si lo tenéis, pues está bien, lo disfrutéis también. Luego tenéis los típicos anillos de pene, que podéis probar también, que se ponen en el pene, y esta parte rugosa suele presionar el clítoris, ¿vale? Esta parte rugosa roza con el clítoris, y durante el coito puede ser flagentero, tanto para los chicos, por la vibración que tienen, como para las chicas, por la vibración y la rugosidad sobre el clítoris. Entonces, nada, invitaros a que probéis esto. Luego tenéis también la lengua vibradora, que es una lengua, ¿vale?, en forma de lengua, que está aquí mucho más suave y hace un movimiento más sensible, más suavecito, más fino. Y lo mismo, la ventaja que esto tiene es que tiene una zona para poner el dedo y podéis jugar con ella. Bueno, también, bueno, las bolas chinas, que las conoceréis, ¿vale? Las bolas chinas, es interesante practicar también con ellas, porque fortalecen mucho los músculos de la vagina, y generalmente a los chicos nos genera mucho placer que las chicas nos aprieten con los músculos de la vagina del pene, cuando tenemos el pene dentro de la vagina. Si esos músculos los tenéis ejercitados, podéis generar sensaciones muy placenteras a los chicos, simplemente apretándoos los músculos. De hecho, hay un ejercicio del carrete que utilizaban hace unos cuantos años las geishas, que se llamaban. Los que sois un poco mayores, o por lo menos en mi edad, sabéis que los carretes de fotos venían en unos botecitos negros. Pues esos botecitos negros, las geishas, se los ponían dentro de la vagina y trataban de subir el carrete a la parte más alta de la vagina y bajarlo solo con los movimientos de los músculos de la vagina. Eso lo que provoca cuando lo ejercitas y consigues que el carrete suba y baje, es que cuando tienes un pene adentro, un pene dentro de la vagina, puedes hacer este movimiento sin sacar el pene de la vagina. Lo cual es muy, muy placentero. Bueno, si vais a un self-show, aproximadamente... ¿Habéis ido a una vez a un self-show? ¿Le matáis la mano a la gente que ha entrado alguna vez a un self-show? ¿Habéis entrado alguna vez a un self-show? ¿Sí? Vale, casi todo. Pues, es que habéis entrado alguna vez a un self-show, habréis visto que el 80% de los productos son dildos o vibradores. Y hay muy pocos juguetes para los chicos. Pero bueno, para los chicos, si queréis hacer un regalo a un chico, os invito a que le regaléis, por ejemplo, una vaginolata. ¿No? ¿La habéis visto alguna vez? ¿Una vaginolata? Vale, pues dices, no sé qué regalarle a mi chico y tal. Pues, una vaginolata es un juguete para que él se masturbe, que es un tubo con la sensación... ¿No? Perdón. Que le da mucho gustito a esto. Bueno, tiene una sensación interna muy agradable, sobre todo si está lubricado, le podéis echar lubricante. Y bueno, está bien. Tiene algo también chulo, que es que si esto lo desenroscas, por aquí entra aire, con lo cual el movimiento es rápido. Si esto lo enroscas, hace vacío, con lo cual cuando saca el pene hace... Y es como si estuviera absorbiendo el pene hacia arriba o apretándolo. Y es como si estuvieras penetrando una vagina más apretada. Y puedes jugar con abrirlo o cerrarlo, a placer. Que pues también es algo... No sé si os habéis comprado uno alguna vez, pero esto da muy mal rollo, a veces, porque si te masturbas alguna vez usándolo, tú dices, vale, aparte, genera orgasmos muy rápidos esto, es decir, genera una excitación muy, muy elevada. Pero si te estás unos cuantos días masturbándote con esto, tu mano se acostumbra a masturbarte con esto, a este grosor. Cuando poco no lo tienes, te masturbas de dos días. Bueno, te da un poco de mal rollo. Me lo han contado, me lo han contado. Y luego, por último, tenéis la crema dragón, no sé si la conocéis. La crema dragón, ¿no? Si hay algún voluntario que lo quiera probar. Se prueba sobre la vulva. ¿Puedes probarla, alguien? ¿Aquí? Sí. Bueno, podéis salir ahí fuera si queréis. ¿Pero quema o algo? ¿Qué hace esto? Te genera una sensación de contraste, mucho frío, mucho calor. Mucho frío, mucho calor. De tal manera que de repente tienes mucho frío en esa zona. De repente mucho calor, de repente mucho frío. Y genera un cambio de temperatura muy notorio en los cenitales. Crema dragón, eso ya. ¿Vale? Os animo a que investiguéis, a que probéis. Y vamos a hablar de los dos últimos temas, antes de cerrar la sesión. El tantra. Gracias. 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 Gracias.